Bien, ahí donde, pónganse de pies un ratito hermanos y hermanas en el Señor, vamos a despertarlos porque los veo un poquito ahí como con sueño, ¿verdad? Así, pónganse de pies a hacer una pequeña alabanza. A ver, hoy van a cantar ustedes, mientras vienen al ministerio, a ver. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Ahora, solo ustedes, un, dos, tres. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios. Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios. El sana, bautiza, poderoso es nuestro Dios, todos, el sana, bautiza, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Dere palma al Rey de Reyes, tomen asiento, saquen su Biblia porque yo quiero en esta tarde que aprendamos. Miren, una de las cosas que tenemos que aprender los hermanos de la renovación carismática es ser demasiado cómodos. Nosotros tenemos que aprovechar cuando hay enseñanzas, cuando hay estos momentos de convivencia espiritual, es importante que ustedes tienen que anotar, escribir, profundizar, confrontar, ¿verdad? Porque es Dios el que te habla a través de las sagradas escrituras, es Dios el que te está enseñando, es Dios el que te está revelando. Entonces yo quiero ver que ustedes saquen, saquen su Biblia, saquen su cuaderno y si no han traído cuaderno, en su móvil hoy les voy a permitir, no para que chateen, sino que saquen las notas y pongan a escribir, pónganse a escribir para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y entendamos. Bien hermanos, hoy es el tema sobre los huesos secos, ¿verdad que sí? Yo quiero que entiendan, esto es muy importante porque tal vez usted ha leído ese tema pero no lo ha entendido. Y hoy quiero hablar un poquito, profundizar a través del profeta Ezequiel. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dele palma al Espíritu Santo de Dios. Bien, voy a leer Ezequiel capítulo 37, saquen ahí por favor, me van siguiendo despacito. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 hasta el 14. ¿Amén? ¿Ya lo tienen ahí listo? Bien, el libro de Ezequiel, ¿qué capítulo dije? Versículo 1 al 14, muy bien. Y dice la Sagrada Escritura. La mano de Yahvé se posó sobre mí, Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu, me depositó en medio de un espíritu, perdón, de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recordar el valle en todos los, recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces me dije, hijo de hombre, ¿podrá revivir estos huesos? Respondí, tú lo sabes. Me dijo, profetiza con respecto a estos huesos. Les dirá, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos. Haré que entren entre ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios y haré que broten en ustedes la carne y extenderé en ustedes la piel. Colocaré en ustedes un espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Yahvé. Hice, según lo que me había ordenado y mientras profetizaba, se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Miren, vi cómo se cubrían de nervios. Brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu, dirá al espíritu. Esto dice Yahvé, espíritu, vende de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan, profeticen según la orden que habían recibido. Y el espíritu entró en ellos, recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies y era una multitud grande inmensa. Yahvé me dijo entonces, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dice, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza han muerto, hemos sido rechazados. Por eso, yo, por eso, profetiza, les dirás estas palabras de Yahvé. Voy a abrir la tumba de ustedes, oh pueblo mío, haré que se levante de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando hayan abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Yahvé, pondré en ustedes mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije, lo hice, palabra de Yahvé. Bendigamos a Dios. Te alabamos, Señor. Palma al Rey de Reyes, Señor de los Señores. Bien, queridos hermanos, esta profecía estaba dirigida propiamente al pueblo de Israel. Esa parte del pueblo de Israel que estaba exiliado en Babilón, el profeta le decía a ellos, lo que iba a suceder era más o menos entre el año 740 aproximadamente ante de Cristo. Entonces, vemos aquí, Ezequiel hizo todo lo posible para advertirles a los judíos exiliados que en Jerusalén sería destruida e hizo realmente mucha manera representativa para que el pueblo entendiera lo que estaba por acontecer. Puso ejemplo y proclamó su mensaje, pero fue en vano, fue como hablarle a una pared. El pueblo no entendía el mensaje. Ese mensaje que estaba advirtiendo, ese mensaje que estaba realmente anunciando el gran desastre que estaba por venir, pero el pueblo cerró sus oídos del corazón y entonces hasta cuando se enteraron que el ejército de Babilonia había acercado la ciudad y siguieron pensando que sus habitantes serían salvos, pero no fue así. Dos años después de esto, alguien se escapó de la gran matanza, simbólicamente hablando, y entonces llegó y le dijo, miren los invasores se tomaron la ciudad y mataron a los que podían y destruyeron el templo. Entonces hasta ahí el pueblo entendió lo que el profeta le estaba hablando. La ciudad había caído bajo la mano del imperio invasor en esa época, como le decía yo, aproximadamente 700 tantos años antes de Cristo. Las 10 tribus de Israel habían caído. El norte, los que estudian la Biblia deben entender, el norte es Israel, el judá son las otras dos tribus. Aunque posteriormente ya entre los años 500, digamos siglo V por adelante, después cayó la tribu de también el otro reino, Judá, donde estaban las dos tribus. Pero las 10 tribus cayeron en esta profecía, destruyeron. Entonces Ezequiel, en esta visión, está sentado en una llanura en la que hay huesos de todas partes y Yahvé lo hace pasar entre ellos para asegurarse de esta visión tenga un profundo impacto en él. Entonces a medida que Ezequiel iba entrando, profundizando, iba entrando en esa llanura donde estaban los huesos, le llamó la atención la cantidad de huesos que estaban tendidos ahí. Y entonces dice aquí Ezequiel, muchos huesos por la llanura y estaban secos. Luego Yahvé Dios le ordenó a Ezequiel dos cosas. Hay dos órdenes que ustedes ven aquí. Esa dos orden marcaría el comienzo de una restauración progresiva. Primero, vaya usted tomando en cuenta. En primer lugar, le mandó a profetizar sobre los huesos secos. La primera cosa es, lo mandó a profetizar sobre los huesos secos. En la que le dice, volverán a vivir. Inmediatamente de eso, se oyó un ruido, un traqueo inmenso y los huesos comenzaron a juntarse y entonces vio que parecían sobre ellos los tendones, la carne, etc. Y en el segundo lugar que también anótelo, le mandó a profetizar al viento y le dijo que soplara sobre los cuerpos. Y entonces cuando Ezequiel profetizó, el aliento entró en ellos y empezaron a vivir. Dele palma al Rey de Reyes. En este sentido, queridos hermanos en el Señor, los huesos que vio Ezequiel era una visión, una visión y no era de gente que habían muerto naturalmente por enfermedades. No, Señor. No. Sino que eran personas que habían muerto, asesinado, a guerra, podríamos decir. Y esos muertos se refieren a la casa de Israel, al pueblo, es decir, las diez tribus que simbólicamente estamos hablando aquí, que los enemigos que conquistaron el país hicieron de sus habitantes y se lo llevaron al exilio. Primero, el reino de Israel. ¿Cuántas tribus están en el reino de Israel? Ya les dije. Dos, es el reino de Judá. Diez. El norte son las diez tribus y el sur dos. Por eso se llama Judá. ¿Me entienden? Entonces, las diez tribus, como les dije, cayó en manos de los asirios y después el reino de Judá que son las dos tribus que cayeron en la mano de quién? De los babilónicos. O sea, los diez que Israel cayeron en la mano de los asirios y posteriormente cayó Judá que son las dos tribus en manos de los babilónicos. Entonces, vemos aquí la visión que fue dada más o menos dos mil quinientos años antes del exilio de Babilonia y sin embargo observamos y nos hacemos la pregunta de Dios que hace el profeta. ¿Cuál es la pregunta? Ahí ustedes miran ahí ¿Pueden estos huesos vivir? Es la pregunta y Dios sigue siendo la misma pregunta hasta el día de hoy. Podemos preguntarnos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades. Nosotros realmente somos una iglesia viva, somos una iglesia que transmitimos vida o nuestro ministerio es un ministerio que transmite vida o es un ministerio como nos dice aquí de esos huesos secos que no hay nada nuevo que no hay nada nuevo que aprender que no hay nada nuevo que en crecer que no hay nada nuevo en esa experiencia sino que repetimos cosas o copiamos cosas y por el contrario no nos hace diferente del resto de las personas. Hay pleitos sí señor hay peleas sí hay divisiones sí hay pecado sí hay rebeldía sí afuera hay eso sí en la iglesia hay eso y entonces ¿dónde está la diferencia? ¿dónde está la diferencia? Si en el mundo la gente anda como los huesos secos está caminando en tiniebla en la muerte del pecado y si nuestra iglesia no hay esa experiencia de transformación esa experiencia realmente de vida nueva entonces ¿qué es lo diferente que podemos ofrecer? Alguien se puede acercar y te dice en tu trabajo mire mire usted participa en una iglesia y yo participo en una iglesia muy bien ¿y qué es lo nuevo de tu iglesia? ¿hay predican? sí ¿hay hora? sí pero ¿cuál es lo nuevo? ¿qué respuesta le da usted? hermano hermano ¿qué respuesta le da usted? ¿qué hace lo diferente? no es porque alguien agarre la vida bajo el brazo y se haga un 8 y diga hermano que no sé qué que no sé cuánto pero en la práctica en la práctica en la vida diaria que es lo nuevo que hay dentro de usted dentro de la comunidad en la cual se reúne a veces el Señor nos predica nos habla a través de su enseñanza pero también a veces estamos como el pueblo realmente sordos estamos duro estamos más preocupados por las cosas externas por lo que voy a comer mañana o por mis deudas o por lo que quiero pero mientras el Señor te sigue hablando tú sigues en otro lugar en otra ciudad ¿cuántos dicen amén? lo que tenemos que notar ahora en este texto hermanos lo que yo le acabo de proclamar sobre la visión que tiene el propósito ¿cuál es el propósito de la visión? ¿cuál es el propósito? anota ahí por favor anota ahí ¿cuál es el propósito de la visión? el propósito de la visión es vivificar voy a decirte voy a decirte despacio el propósito de la visión es vivificar vivificar los espíritus abatidos de los escogidos por Dios el pueblo había sido invadido el pueblo había sido destruido y los exiliados se sienten desanimados se sienten frustrados ¿cuántos de ustedes no les ha pasado eso? a ver los que son perseverantes ¿cuántos de ustedes han experimentado ese abatimiento ¿cuántos de ustedes cuando dicen mire yo he dado todo aparentemente y mire como estoy yo no tengo la respuesta que yo esperaba no tengo la respuesta que yo esperaba del doctor en un examen no tengo la respuesta que yo esperaba en la economía no tengo la respuesta que yo esperaba en mi familia no tengo la respuesta que yo esperaba de mis hijos no tengo la respuesta que yo esperaba en el ministerio no tengo la respuesta que yo esperaba en la persona que amo, sino todo al contrario, todo al contrario. Lo que causa duda y que debilita y marchita la vida de alguna vez que florecieron, incluso los matrimonios, matrimonios que fueron concebidos con amor, matrimonios que fueron concebidos con transparencia, matrimonios que fueron sinceros, matrimonios que realmente se vivió una goceo real, fracasa. Y uno dice, ¿qué fue lo que hice de mal? ¿Qué fue lo que hice de mal para que mi pareja me ponga los cuernos? ¿Qué es lo que hice de mal para que mis hijos salgan de esta manera? ¿En qué fue lo que fallé cuando los educaba? ¿En qué me equivoqué? Si he tratado de ser fiel a las cosas de Dios, he tratado de mantenerme firme en las cosas de Dios, ¿y qué fue lo que hice mal? La pregunta se lo hacía también, el pueblo como nos hacemos nosotros, el nuevo pueblo de Israel. Y ahí viene la decepción. Hay cuantos hermanos, yo me acuerdo cuando empezamos a atender la relación carismática, aproximadamente hace 19 años, yo conocí muchos hermanos muy motivados, conocí hermanos que tenían grandes dones, había profetismo, conocí comunidades donde la gente se sanaba. Yo me acuerdo que había un lugar donde la gente hacía fila para ser sanado. Yo he visto gente, he visto el poder de Dios, he visto hermanos con unos dones y carismas enormes, pero no, ya no están, ya no, no es porque se hayan muerto físicamente. Hay hermanos que han retrocedido, hay hermanos que han caído y no se han podido levantar, hay familias que se habían entregado en las cosas de Dios y ahora están entregados en las cosas del mundo. Son cosas que uno se desanima, se decepciona, igual pasa en tu familia, en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La interpretación que vemos aquí la identifica con los huesos como la casa de Israel que se lo dije hace rato y la sequedad como su pérdida de esperanza. Es el problema cuando yo le dije en la predicación anterior, yo le dije a los hermanos, mire, usted tiene que estar todos los días, todos los días realmente en contacto con Dios, porque cuando usted pierde ese contacto con Dios, ese crecimiento, usted cae como la experiencia de Israel. No es algo que ya está dado, no es algo como un cheque en blanco. Hay gente que dice, mire hermano, yo hace año tuve un encuentro con Dios que no sé qué. Sí, mi hermano, pero eso fue hace año. Es como decir, mire hermano, yo comí hace 10 años y ahora ya no tengo hambre. Ahorita ya estuviera difunto, peor que los huesos secos. No, no se trata de lo de hace 10 años. Se trata de lo que Dios está haciendo cada día en ti, en tu vida, en tu familia y en todas las áreas en las cuales tú te desarrollas. ¿Qué es lo que Dios está haciendo cada día? Eso tenete que preguntar. No se trata de lo que pasó hace 10 años, 15, 20, 30 años. No, mi hermano, sino ¿qué es lo que está pasando en tu vida hoy? Antes hay hermanos que tenían dones, carisma, tenían avivamiento, tenían profecía, tenían... Y ahora es todo ahí, como esos huesos secos, aburridos, desanimados, ahí metidos en otros problemas, en otros... Y uno dice, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con estos? Primero vamos a ver aquí el llamamiento de Ezequiel. ¿Qué le dice el Señor? La primera parte de la fórmula que viene dice, la mano de Yahvé estaba sobre mí. Entonces Ezequiel fue sacado y el Señor lo llama, mire lo que tiene el poder de la palabra. ¿La palabra de Dios tiene? Diga conmigo, ¿la palabra de Dios tiene? Otra vez, ¿la palabra de Dios tiene? ¿Para qué le llamó el Señor a Ezequiel? Lo llamó para que predicara su palabra. ¿Y a quién mandó a predicar? A los huesos. ¿Y quién era los huesos secos? La casa de Israel. ¿Y a quién mandó a predicar? Le mandó a predicar a ese pueblo. Terco. Le mandó a predicar a ese pueblo que no tenía los oídos puestos en Yahvé. A ese pueblo que tenía puestos los oídos en sí mismo, en sus proyectos, en sus reflexiones, en sus propios análisis, pero no tenía puestos los oídos en la palabra de Yahvé. Y entonces el Señor le dice, predicar esos huesos secos. ¡Ay, Dios mío! Ojalá que nuestra iglesia, nuestra comunidad no sea esos huesos secos. Ojalá. Ojalá no sean esos huesos secos, hermano. Pero a mí me llama la atención algo. Le dice, anda y ve a predicar esos huesos secos. Esto es una palabra muy poderosa. Cuando el Señor nos manda y nos confía un ministerio, no tenemos que decirle al Señor dónde queremos ir. Sino que tenemos que decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Porque a veces cuando nosotros tenemos un ministerio, queremos andar escogiendo y queremos que donde vamos a predicar, que la gente esté todo de acuerdo con nosotros. Y si la gente no nos hace caso, nos peleamos con la gente. ¿Sí o no? Nada. Fui con los hermanos a predicar, que no sé qué, gasté mi tiempo y comenzamos a sacarle nuestras cositas. Y a Dios. Yo siempre le digo, hermano, mi responsabilidad de la predica no cae en mí, sino en quien lo escucha. ¿Sí me voy a entender o no me voy a entender? En quien lo escucha. Cuando el Señor Jesús mandaba a los discípulos y le decía a Él, le daba una encomienda y dice, donde no lo quieran recibir, ¿qué le dicen? Sacúdenselos. No se queden ahí tercos, peleando con la gente, no. Nosotros no tenemos por qué ir a pelear con la gente. Tampoco tenemos que ir a maltratar. Hay gente que confunden predicación con maltrato, humillando, amenazas, insultos, no. Donde no te reciben, simplemente sacúdete los pies del polvo de tu zapato como advertencia, porque dice el Señor, el que ustedes lo reciben, a mí me reciben, cuando ustedes van a predicar, no van a predicarse a sí mismos, sino que llevan mi mensaje. Y el que recibe el mensaje y cree en el mensaje del Señor, ya tiene vida eterna. Dele palma al Rey de Reyes. Entonces el Señor le manda a predicar a esos huesos secos, le manda a predicar a esos pecadores, le manda a predicar a esos de corazón duro, le manda a predicar a esos que son de contradicciones, le manda a predicar a esa gente que no es fácil. Y ustedes saben a quién es difícil predicar. ¿Ustedes saben a quién? La familia. Es difícil predicar a la familia. Entonces les manda a predicar a ellos. Ve y predícales. No le mandó a predicar a los que están vivos, digamos a los que están con Dios, digámosle el término vivo, los que están con Dios. ¿Cuánta gente va a predicar a los de otra iglesia? Van a robar cristianos. Hay mucha gente que llega a la casa tuya a robar cristianos, pero nunca va a los prostíbulos, a los huesos secos son prostíbulos. Nunca van a las cantinas. Nunca van a los bares. Nunca van a las calles donde está toda esa gente realmente que no conoce al Señor y no los que van a ir a sacar gente que ya pertenece y que está congregada. Eso no se llama predicar, eso se llama robar. Hay gente que le gusta cosechar donde nunca siembra. Solo lo están pescando. Ya está madurita la fruta, ya está, listo, bájala. Así hay muchos hermanos que solo anda viendo donde el árbol hay mucha fruta y ya está madura, ahí van. Pero ellos no quieren empezar de cero. Ellos no quieren sembrar. Ellos quieren solamente donde ya el trabajo está hecho, donde ya ha habido un largo camino, que otro ha venido invirtiendo, que otros han venido luchando, que otros han venido sufriendo y ahí van con sus mentiras. Y eso de mentira no es predicación ni tampoco sos trabajador de Dios sino del diablo. Porque dele palma al Rey de Reyes porque vas a robar. No, mi hermano, es que nosotros estamos aquí en la verdad. Véngase con nosotros, mi hermano. No, no vayas allá. Mientras ya está la prostituta, el delincuente, el drogadicto, el sinvergüenso, ni bóla le palma. Ah, no, mejor se osculta, se esconde. Ah, no, pero a los hermanos que ya están congregados, ahí sí los vas a ir a buscar. Porque no quieres empezar de cero. Porque cuando a usted le toca predicar a alguien de cero, el primero que tiene que ponerse en oración, en ayuno, en entrega, es usted para que la palabra tenga poder. Dele palma al Rey de Reyes. La segunda, en la que Ezequiel vio una gran extensión de un valle, este era realmente el valle de la muerte. El suelo del valle era tan grande con huesos humanos que se describía lleno de ello. Y Dios hace que el profeta se confronte con la condición espiritual del pueblo. La condición espiritual del pueblo estaba por el piso. Por eso, hermanos, servidores, coordinadores, hay que cuidar la condición espiritual del pueblo. Hay que cuidarlo. No podemos acostumbrarnos. No solo podemos venir solamente a los días de servicio, cada quien hacer lo que le toca hacer y luego nos vamos, nos desconectamos. Ahí en los hogares hay problemas. En los hogares hay situaciones difíciles. En la vida de la persona hay momentos cruciales y a veces descuidamos esa vida de los hermanos. Hay hermanos que tienen la predicación, la oración, la exhortación, pero están dándose cuenta que el pueblo está secándose espiritualmente, pero no hacen nada por el pueblo. A veces uno le dice a los servidores, hermano, vamos a ver a un hermano. Ay, no tengo tiempo. Ah, no, espera que, los hermanos que ellos tienen que venir que no sé qué, que no sé cuánto. Hermano, usted tiene que ser como el buen pastor. Mire, ¿qué pasó con la familia que no vino? Llámelo. Mire, hermana, ¿qué pasó? Hermano, ¿qué pasó? No vino. ¿Algo pasó? Hay que llamar. No, hermano, tengo un problema. No tengas pena. Ahí vamos a orar. A ver, y vamos a ver cómo te ayudamos. Tenemos que estar vigilante. Tenemos que estar vigilante. Aquí no se trata de pararse al frente donde yo estoy y dar una bonita reflexión. Se trata de estar cuidando la vida espiritual del pueblo para que no se seque. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dele palma al Rey de Reyes. La tercera, vemos aquí, escriba ahí, es importante algo que tiene que tener cada servidor y el pueblo. La fe. Mire, si usted va a cantar, hágalo con fe. Si usted va a predicar, hágalo con fe. Si usted va a orar, hágalo con fe. Si usted va a... Si usted no tiene fe, mejor no se meta a hacer nada. No se meta a hacer nada. Usted está perdiendo tiempo, está invirtiendo por gusto, lo está tirando todo a la basura. Porque si, dice la escritura, sin fe nadie puede agradar a Dios. Y es algo que todo el pueblo cristiano tiene que cuidar la fe. Y es lo que menos lo hacemos. No cuidamos la fe. Nadie se pregunta y dice, mire, ¿qué nivel de fe tengo? Nadie se pregunta el nivel de la fe. Nadie dice, mire, he crecido. Ah, wow, ya estamos en el mes noviembre, viene diciembre, se va a diciembre, se fue un año más. No importa, estamos pendientes de las canas que tenemos así como las tengo yo. Pero, nunca estamos pendientes si he crecido o me he secado. ¿Cuántos de ustedes están pendientes de su fe? Sin fe no somos nada. Es importante. ¿Por qué cree que el Señor le dijo a ese quien? ¿Por qué es igual que el Señor le dice? El Señor quería para ver la fe del profeta. Porque el profeta le había dicho, Señor, estás loco, ¿cómo me vas a mandar a profetizar a esos muertos? No, hombre, no, ¿qué vas a hacer? ni que está jugando conmigo, no, el Señor hizo ver la fe del profeta. Y el profeta le dijo, pues aquí estamos, aquí estamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esta parte, Dios anima a la fe del profeta y se dirige a él como ser humano, ¿no? Como dice, no, hijo del hombre. Y debemos notar como Dios se dirige al profeta y le dice, hijo de hombre, era para recordarle que él es un simple mortal terrenal y ningún profeta puede soplar aliento de vida espiritual dentro de ese valle de hueso seco si no solamente Dios puede hacerlo. Nada, las payasadas que hacen a televisión. el único que sopla vida es Dios. ¿Me voy a entender o no voy a entender? No es que un ser humano va a venir a insuflar como usted mira en la televisión las payasadas. No, se equivoque. Nosotros solamente somos los que preparamos el terreno, pero quien da vida al terreno es Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dios le preguntó a Ezequiel ¿Puede vivir estos huesos? Yahvé opera dos virtudes en Ezequiel. Primero, lo fuerza a involucrarse respondiendo la pregunta. Segundo, trata de responderle Ezequiel se vuelve del valle de los huesos secos a Yahvé y en tanto que Yahvé se dirige a él como ser humano y él se dirige a Dios como Señor Yahvé tú lo sabes tú sabes la respuesta eres el único que lo sabe y que quiere decir nada es imposible para Dios por eso le dice Señor tú lo sabes ¿Qué le dijo el Señor? Jesús dice a los detractores Dios puede sacar de las piedras descendientes de Abraham porque para Dios nada es es obvio porque si él es el que de la nada creó todo ¿y por qué no puede dar vida? para Dios todo es posible ¿cuánto dicen ustedes? digan conmigo para Dios todo es posible mire si el doctor le dijo mire a usted le queda cuatro días de vida aunque usted tenga la enfermedad pero en el en el tiempo de Dios no es su hora y usted aclama a Dios usted va a ser sanado porque no es tu tiempo ¿se me entiende? si el Señor te dice mire usted se va a levantar hermano yo sé que hermana o hermano yo sé que usted ha caminado en esos huesos secos usted ha caminado en aridez en el pecado usted ha caído en eso pero usted va a ser levantado solamente crea en su palabra crea en su mensaje aférrese a ese mensaje de poder ¿qué tiene que hacer? si los oídos te dicen tú no puedes tú ya no vas a cambiar tú ya no tienes remedio tú ya no tienes eso no tú eres lo último a veces a la familia o los amigos la gente le dice que uno ya no va pero el Señor te dice no, 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 no porque todo lo que yo toco lo hago todo lo que Dios toca lo hace y cuando tú eres tocado por Dios tu vida es una vida nueva en su presente ¿cuánto le creen esta palabra al Señor? dele palma al Rey de Reyes el segundo acontecimiento en la que los huesos se convierten en el cuerpo presenta como protagonista la palabra de Dios mire, mire, mire lo que dice aquí vamos a ver aquí vamos a ver el versículo mire el poder de la palabra de Dios entonces versículo 3 entonces me dijo hijo de hombre podrán revivir estos huesos respondió dice tú lo sabes verso 4 me dijo profetiza fíjate lo que dice me dijo profetiza con respecto a estos huesos y le dirá hueso seco escuchen la palabra de Yahvé y esto dice Yahvé a estos huesos haré que entre ustedes haré que entre en ustedes un espíritu y vivirá le palma al Rey de Reyes la palabra de Dios tiene poder entonces el Señor la primera cosa aquí lo que nos quiere enseñar el poder que tiene la palabra de Dios la palabra de Dios no es ruido la palabra de Dios no es demagogia la palabra de Dios es vida en abuso lea el capítulo 1 capítulo 2 de Génesis y cuando Dios habló y dijo hagamos las tierras que se hizo y dijo Dios hagamos los árboles que se hizo los árboles y dijo Dios creábamos animales marinos y se hicieron los peces entonces que quiere decir cuando Dios habla cuando la palabra de Dios sale en la boca tu palabra tiene poder para crear vida no es como usted y yo podemos hablar desconectado de la realidad Dios Dios no su palabra tiene poder entonces viene Ezequiel y les predica los huesos y cuando Ezequiel les predica los huesos que pasa esos huesos comienzan a tener carne comienzan a tener tendones luego se levantan a través de la palabra de Dios no sé si están entendiendo están siguiendo cuánto dicen amén si están entendiendo o no la palabra de Dios tiene poder entonces lo importante de la predicación lo importante muy importante usted como iglesia no se quede estancado usted como mamá predíquela a sus hijos predíquele háblele del poder de Dios háblele a su pareja háblele a sus padres háblele a sus amigos háblele de la importancia de la palabra de Dios amén hermanos que no se refiere a una letra la palabra de Dios aquí se refiere propiamente a esa palabra que viene directo al profeta y el profeta habla con la palabra que Dios le ha dado porque es la palabra que Dios le dio al profeta no es reflexión del profeta no es idea del profeta es directamente esa palabra que recibe el profeta y luego al recibirla el profeta la transmite a los demás por eso el primero que cuando usted va a predicar el primero quien le predica es usted por eso nosotros tenemos que ser ese recipiente donde la palabra de Dios tiene que ampliarse nuestra vida tiene que decir señor háblame háblame a mí para poder entender y cuando yo entienda tu palabra y lo viva yo pueda transmitirlo con conocimiento amén hermanos quien vive y a su nombre se le palma al rey de reyes primero Dios habla al profeta y luego segundo el profeta como le dije va y predica entonces al primero a quien le habló primero al profeta ojo el primero que tiene que recibir la palabra es uno mismo los que tenemos el ministerio hay hermanos que dicen hay hermanos que tienen ministerio pero no quieren recibir la palabra del señor no quieren vivir de acuerdo a la palabra del señor entonces como le vas a enseñar al pueblo de Dios lo que Dios quiere como lo vas a administrar si tú eres el primero que te está resistiendo eres el primero que no quieres obedecer esa palabra entonces como quiere que tu ministerio sea un ministerio de éxito como quiere que su ministerio realmente haya frutos si tú no quieres recibir la palabra viva de Yahvé tercer punto veamos el versículo siguiente cuando el profeta predica esos huesos secos comienzan a vivir y Dios revive a través de la palabra a esos escogidos mediante la promesa devolverlos a la vida en la que dice aquí yo hago entrar espíritu el ruaj en ustedes y ustedes vivirán por eso el mensaje de Dios a los mortales es que Él es el Dios de la vida no es el Dios de la muerte se le palma al Rey de Reyes a veces y también me ha pasado alguna vez a veces nos peleamos con Dios no es que peleamos con Dios la idea que tenemos a veces cuando uno dice Señor cuando un familiar de uno está enfermo y no se sana y uno dice Señor ¿por qué me pasa a mí? ¿por qué mi familia? ¿por qué esa persona que yo quiero nos sentimos mal y decimos Dios y a veces mucha gente dice es que Dios le dio la enfermedad es que Dios esto no, 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 no no hables herejía en primer lugar Dios no creó la enfermedad en segundo lugar Dios no creó la muerte la muerte no está dentro del plan de Dios las enfermedades no están dentro del plan de Dios las enfermedades y la muerte vienen por desobediencia de nosotros mismos ¿o no le han enseñado a ustedes que eso dice ay mi hermano acepte que el Señor le mandó la enfermedad dicen o no dicen a ver o quizás también usted lo ha dicho es que mire hermano es que Dios le mandó la enfermedad o Dios Dios que le mandó la muerte déjese de hablar de esta rudeza en ninguna parte de la escritura dice que Dios creó enfermedad creó muerte la muerte y la enfermedad viene fruto de la desobediencia y eso se llama pecado y por el pecado entró la muerte y cuando entró la muerte vino la enfermedad pero eso no es dentro del plan de Dios el plan de Dios es que tengamos vida en abundancia y vida eterna así que cuando usted esté mal primero usted tiene que ver porque tiene su enfermedad si usted tiene una enfermedad porque no come bien eso es problema suyo si usted tiene una enfermedad porque es muy hipertenso vive preocupado y la hipertensión desarrolla enfermedades como paro respiratorio se suben los triglicerios si la hipertensión es el primer motor para elevar colesterol triglicerio y todo la hipertensión a veces hay gente que está más flaca que un esqueleto y tiene colesterol arriba y dice mire doctor si yo no como no como nada de grasa y quien dijo que la grasa es porque come la grasa es por las azúcares usted lo sabe no a veces esas enfermedades deje de estarle diciendo que Dios se lo mandó no todo lo que nos pasa a nosotros viene de Dios a veces viene porque llevamos una mala vida no nos alimentamos bien no hacemos ejercicio andamos preocupado andamos enojado andamos resentido andamos con odio andamos con cosas guardando todo el tiempo y nuestro cuerpo ya no aguanta nuestro cuerpo tiene sensores usted sabía eso es sensores nuestro cuerpo está todo el cuerpo tiene sensores y todo lo registra el motor número uno no es el cerebro es el estómago la parte inmunológica usted va a tener una buena cuestión inmunológica cuando tiene una buena alimentación cuide lo que manda a su boca no se esté tragando todo lo que se le parezca si aunque le parezca mentira el estómago es el motor para crear la parte de la inmunología es decir la defensa del cuerpo no viene de aquí sino que viene del estómago ¿sabía o no sabía eso? entonces regresando al tema el Señor es creador de vida no es de muerte enfermedades tienes que ver si es por ti mismo las enfermedades se desarrollan en el cuerpo como le dije a veces por la mala alimentación a veces por los problemas a veces por hipertensión a veces por enojo a veces por tantas tantas cosas si al fin y al cabo una sola vida tenemos o tenemos varias vidas aquí en este mundo es lo triste ¿verdad? del ser humano una sola vida tenemos entonces vemos el tercer punto ya notaron ahí el poder de la palabra vamos a notar el tercer punto entonces el Señor le dice que sopló del norte a sur al oriente occidente y ese soplo se refiere a qué al espíritu el soplo el aire se refiere al espíritu el viento que le da vida a los muertos en la tercera parte el viento que le da vida a los muertos destaca el papel del espíritu de Dios entiéndame bien destaca el espíritu el papel que tiene el espíritu de Dios proveyéndole con la tercera enseñanza acerca del espíritu y de la manifestación del espíritu amén hermanos quien vive y a su nombre y a su pueblo denle palma al Rey de Reyes entonces para que aprenda el viento se refiere al espíritu como viene el espíritu hablando del viento ese espíritu viene por medio de la predicación por medio y de la predicación que es la palabra de Dios ¿se me entiende? por eso dice cielo y tierra pasará más mi palabra no pasará entonces esa palabra con la que Dios hizo las cosas y en la cual crearon todas las cosas viene por ese poder esa conexión entre la palabra de Dios y el espíritu se establecida en el versículo que hemos visto cuatro y luego el siguiente yo hago entrar el espíritu el aliento en ustedes y ustedes vivirán no obstante se vuelve claro que la palabra por sí sola es insuficiente ojo aquí quiero aclarar aquí quiero aclarar y aquí quiero llegar y terminar no puede haber palabra de Dios sin la interpretación y la influencia del espíritu santo ¿están entendiendo iglesia? diga amén diga más duro amén ninguna predicación ninguna enseñanza y ninguna lectura de la escritura puede ser entendida si no es a través del espíritu santo pregúntenme ¿por qué? ya les estoy enseñando cuando Dios mandó a los escritores sagrados a los agiógrafos ¿qué hizo el espíritu? el espíritu inspiró ¿me entienden? y ese espíritu que inspiró para que la enseñanza fuera escrita fue a través del espíritu santo por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros escuchamos predicas reflexiones hay que tener cuidado si la persona que nos está enseñando es una persona que está siendo guiado por el espíritu santo o si esa persona nos está enseñando con el espíritu de Dios o nos está enseñando con la carne y la mayoría y la mayoría de gente enseña con la carne pero no enseña con el espíritu hay mucha interpretación pero un mínimo de revelación porque no se está enseñando con el espíritu santo con la que Dios creó todas las cosas ¿cuánto dicen amén? para ir terminando que ya voy a ir saliendo de esto el viento o el espíritu le da vida al cuerpo el viento que Dios equipara con su espíritu en el versículo 14 transforma el valle de los huesos secos en un ejército vasto lleno de vida ya ve atrae avivamiento tanto por medio de la predicación como por medio del otorgamiento del espíritu van unidos anote ahí primera de tesalonicense capítulo uno permítame primera de tesalonicense capítulo uno vamos a ver en primera de tesalonicense en el capítulo uno primera de tesalonicense capítulo uno versículo cuatro diga amén cuando ya lo tenga amén vamos al capítulo versículo cuatro al seis dice primera de tesalonicense dice aquí la sagrada escritura no olvidamos hermanos amados por medio de Dios que circunstancia fueron llamados dice en circunstancia fueron llamados el evangelio que les que les llevamos no se quedó solo en palabra sino que hubo milagros y espíritu santo dejando en plena convicción tampoco han olvidado como nos portamos entre ustedes y en atención a ustedes quedémonos con el versículo cinco que la que dice dice aquí el evangelio que les llevamos no se quedó en palabras sino que hubo milagro y espíritu santo dejando en plena convicción quien nos da el conocimiento para entender la palabra es el espíritu santo a eso se refiere la convicción convicción es saber de lo que yo estoy haciendo tengo claro eso se llama convicción no estoy haciendo algo porque alguien lo dice sino que estoy haciendo algo porque es así lo conozco entonces quien me da la sabiduría quien me da el entendimiento es el espíritu santo veamos el el capítulo dos seguimos ahí versículo tres seguimos ahí amén hermanos vamos al capítulo dos versículo tres vamos a ver de ahí que nos cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios lo aceptaron no como enseñanza de hombres sino como palabra de Dios porque eso es realmente y como tal actúa en ustedes los creyentes denle palma al rey de reyes entonces para Pablo dice la palabra de Dios es palabra viva no porque quien lo predique sino porque esa palabra tiene poder porque es asistida con el espíritu santo amén hermanos anote ahí primera de corintio por favor no se me canse si ya se me cansó pues ni modo vamos a tener que ir pero vamos a ver primera de corintio capítulo 3 vaya anotando porque yo quiero que en su casa usted lo profundice lo estudie lo confronte también porque tenemos que confrontar lo que escuchamos todo lo que se escucha hay que estudiarlo y confrontar para saber si la enseñanza está en lo correcto amén hermanos bien capítulo 3 de primera de corintio versículo 14 por favor anótelo ahí al 18 14 al 18 del capítulo 3 primero de corintio y dice me permiten ustedes aquí nos dice aquí en el capítulo 3 versículo 14 ya lo tienen ahí amén primera de corintio capítulo 3 versículo 14 18 lo tienen o no o escríbalo pues dice si los que han construido resisten al fuego serán premiados belleza de palabra le voy a repetir despacio versículo 14 si los que han construido resisten al fuego serán premiados en otra palabra que sería los hermanos que han trabajado los hermanos que han edificado los hermanos que están firmes han resistido a la prueba que le llama fuego que serán denle palmas dígalo más duro premiado así que no te preocupes por los que digan de ti no te preocupes no te preocupes usted manténgase firme no importa usted no está para caerle bien a nadie nunca se preocupen en caerle bien a la gente créanme lo haganme caso cuando usted hace las cosas no para agradar a nadie usted es libre y feliz si usted quiere amar ame pero no espere que lo amen se ríen por allá si usted quiere dar algo délo pero no espere que le den hay gente que dice este mal agradecido que no sé que yo le ayudé yo le digo a qué diablo le diste mira cómo estás amargado enojado mejor te tranquilo no le de nada a nadie ya no friegues no han escuchado ustedes anota esa palabrita para ti hermano servidor que a veces te quiere rajar como dicen los mexicanos anótalo ahí ese versículo ya lo notaste verdad ahí si tiene marcador resaltador resáltalo ahí mire mire esa palabra ese tiene poder para alguno que quiere rajarse voy a lo que dice versículo 15 pero si la obra se convierte en ceniza el obrero tendrá que pagar se salvará pero no sin pasar por el fuego eso no nos gusta verdad no nos gusta seguimos ahí no saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habiten ustedes si alguno destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él y el templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes tenga cuidado mi hermano mi hermana como trata a los hermanos tenga cuidado del ejemplo que está dando mire yo siempre me llevo una tengo una filosofía siempre digo yo nunca se carga nadie entre los piernas entre los patos si usted quiere húndase solo pero no se carga en otra palabra no de mal ejemplo ni perjudique a nadie sus debilidades y su demonio trátesela con Dios pero usted no le deba nada a nadie tenemos que entender o no si usted quiere pecar pegue solo si usted quiere irse al barranco váyase solo no importa ahí golpeado que ese y se arregla usted solito pero no se cargue a nadie cuánto dicen amén porque dice el que destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él que a veces se nos olvida se nos olvida termino con el versículo que nadie se engañe si uno es sabio según el mundo y pasa por tales entre ustedes que se haga tonto para llegar a ser sabio dice aquí y usted puede seguir leyendo aquí queridos hermanos termino con este mensaje de hoy voy a concluir le pidamos al Señor que levante a los hermanos le de palabra de profecía a los que predican a los que alaban a los que exhortan a los que oran en nuestra comunidad pidamos al Señor que continúe usando a todo el pueblo de Dios y también a los servidores para que sean predicadores de verdad no tengan miedo de predicar la verdad que no prediquemos nuestros gustos ni nuestros enojos pero que tampoco prediquemos para agradar a nadie que seamos libre que seamos libre veamos aquí como Ezequiel nos decía en la generación de la casa de Israel murieron antes de verlos escogido levantarse de sus tumbas y volverse lleno del espíritu a fin de regresar a la tierra santa y establecer a ello la siguiente generación no obstante lo experimentó y supo que Yahvé había hecho lo que había parecido imposible la profecía se dilata en parte para que podamos tener una palabra profética aún mucho más segura porque nosotros estamos viviendo la era esa del espíritu nosotros estamos viviendo ese momento especial en la que el Señor nos guía la iglesia en Jesucristo a través del Espíritu Santo de la iglesia en Jesucristo en Jesucristo